hola jones y jugonas y bienvenido a mi canal Darchicerocho y a este capítulo 11 de CronoTiger bueno nos quedamos aquí si recordáis que hicimos ya toda esta zona entera etcétera etcétera y tenemos bueno conseguimos la piedra onídica que tenemos que conseguir para arreglar la espada Masamune así que vamos para allá tenemos que volver al presente barro pasado a ver si podemos esquivar las paleras aunque esa es bastante difícil te han puesto mala leche los bichos estos ay oye no es justo que me ataqueis 40 veces antes vosotros que yo sigue vivo como puede aguantar este un crítico y sigue vivo tío cuatro hostias como pueden aguantar tanto los bichos si he subido de nivel que flipas es como si los bichos aguantarán más a cada nivel que subo me recuerda fue en el fantasy 8 este que los bichos se van chetando conforme tu vas chetando a los personajes ¿sabes? pues este parece que está igual que no es el caso por suerte pero aguantan que no veas te vamos aquí intentando saltarse las peleas y no puede por culpa de los bichos de mí que están en medio vengan aquí ver mira por aquí había más bichos ¿no? pero eso está en la pelea que os decía yo que era la leche uh me la podeis saltar no sé ni como vayamos que subir la montaña Arriba del todo, sí, por aquí Para poder saltar ahora, ¿no? Ahí está, sí Vamos allá Saltar, sí Tan el peor sitio posible, ¿eh? La mierda esa Madre mía Venga ¡Yay! Bueno, tenemos que ir a nuestra época Pero hay que ir a la zona de los demonios Creo que es aquí, ¿no? Medina, sí Ni época, pero O sea, lo que sería el presente Pero en la parte de los demonios Porque por aquí tenemos amigos míos Que, bueno, por aquí abajo Estaba el señor que hacía la espada Que quería que le diéramos La piedra bonita, esta Es verdad, por si acaso Y vamos a darle la piedra best ¿Esta cómo se llama? ¿O va? Eso no ha sido, ¿no? ¿Vos? Eso En todos los cielos Habéis encontrado una piedra onírica Con ella podré reparar los ojos de la espada Primero, dos masamones Y ahora una piedra onírica ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, supongo que no importa Poned cómodos que va para largo Déjame que te eche una mano A ver, ¿cómo hacer la espada? ¿Cómo la reparar? A ver, ¿cómo la vas a reparar? Eh, muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué? Tengo que esperar, ¿o qué? Parece que hay que esperar Sí, ¿cómo puedo hacer nada? Voy a ir a consultar sus notas De cómo arreglar la espada Para reparar a masamone Hay que pulir la piedra onírica Y también dar revida a la hoja Vosotros os ocupáis de la piedra Yo me encargo de la espada De acuerdo, no te preocupes Que si alguien sabe arreglárselas En un taller, soy yo Pues soy yo, pero pero Se lleva la espada, eh Está cogiendo algo del suelo O del mueble, supuestamente ¿No lo has acabado eso? Parece que está haciendo un hechizo Hola, Harford Muy bien, ya está Podéis traerme la piedra onírica Yo también he terminado Se ve muy polida, eh Ahora ya vas Muy bien, comencemos Está invocando ahí, eh El poder de la piedra y la espada Esta gente no usa martillos ni nada En plan herrero, que va Esta gente reza a su dios Es extraño para que se hagan las cosas Están ahí, oh piedra Únete a esa hoja Oh hoja, únete a esa piedra Así están diciendo los dos ahí constantemente Te imagino Venga, tenemos la espada ya, ¿no? Me siento, me lo has hecho, espera Toma, pezo, espada Más grande que el personaje, ¿sabes? Aquí la tenéis Me se muere en todo su esplendor Caray, caray, de verdad es la espada que te entregamos Si queréis una chapuza no haberme jodido a mí Muy bien, muy bien Muy bien, pero nos vayamos a llevar de más amonia frog Gracias tío Una espada puede arrebatar una vida o salvarla dependiendo de sus portadores Espero que sepáis utilizarla Concierto que deis compran Siempre, estoy haciendo algo nuevo, ¿no? ¿Verdad? Que vas a tener tu nuevo A ver si traes cosas nuevas, teo A ver, vamos Ahora que ir a donde está frog Tenemos que ir al pasado, ¿no? Hace 400 años ¿No? ¿Era aquí o era en la otra casa de arriba? Era aquí Tenemos que ir al pasado, ¿ah? O sea, hace 600 años 400 años en vez A ver ¿Y dónde era eso? ¿Aquí? ¿Cúpula de Prometeo? No, no, futuro, no Quiero el pasado, creo que es este No, este no, pues será este entonces Montetruce hace 600 años Es aquí, sí Y esta de aquí no me llamaba, ¿no? ¿Cierto? ¿Plaza de línea hace mil años? No Quiero ir aquí Vámonos ¡Bien! Frog, que se nos va a unir en breve, chicos Lo que no recuerdo es como se unía la cavernícola Es la que no recuerdo como se nos une Oye, ¿ese ruido? Pues suena a vos, ¿eh? ¿Habéis visto que ha salido para allá arriba volando un bicho o algo? Ah, vale Esto Es lo que se ha escuchado Bichos malditos Bueno, esta gente, como son tan débiles, deberían de morir de una hostia, todos, ¿ves? Ten en cuenta que por aquí venimos al principio del juego, así que los bichos de aquí Deberíamos de meterle un soplido y morirse solos, ¿sabes? Hasta luego, ¿eh? Un placer Ti, 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 ¿sabes qué es la putada de esto? Que hay que ir hasta ahí abajo el todo, que es donde está la rana ¿Qué pasa en el puente, eh? Este y tal Venga, vamos a guardar. Y vamos a ver a nuestro amigo Frog, mi personaje favorito. Por fin se nos va a juntar. Ya era hora. Cuidado con las... Uy, los bichos estos. Estoy intentando esquivar. Era por aquí, ¿no? ¿Han trabajado? Sí. Hola, Frog. Te traigo un regalito. Una espada que es como el dolor de grande que tú. ¿Habéis vuelto? Toma. Esta espada no puede ser. ¿Más amone? Debo reflexionar sobre lo acontecido. ¿Podéis pasar la noche aquí? Bueno, podéis pasar... Es un hecho. Podéis pasar la noche aquí. Uy, uy. ¿Y esto? El rey. Line. Zeus, os marcháis, ¿verdad? Así es. Va siendo hora de recuperar la medalla que robó cierta rana. Además, necesito comprobar la existencia de la espada con mis propios ojos. Cirrus, el rey nos necesita. Line y yo también os necesitamos. Pues prometednos que volveréis. Mientras esté con vida, regresaré pase lo que pase. Y ahora, con vuestro permiso, me retiro. Bueno, va a haber que pelear con este, ¿no? Tiene pinta de ser malo. No sé por qué. El general ha estado aquí. Señor Cirrus, el comandante, no lo sé. Todos los caballeros, os deseamos un buen viaje. Regresad salvo y salvo. Mis hermanos. A vosotros os confío en la protección del reino. Mantenedlo a salvo de los enemigos. Perdón por el retraso. Vamos. ¿Este quién es? El del pelo verde, digo. Prudencia, Glenn. Que el cielo os proteja, majestad. Ok. Pues esta gente va a buscarnos, supongo. Madre mía. Y esa rena gigante. Si quieres la medalla del héroe, vas a tener que cogerla por la fuerza. Jo, 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 jo. Ah, vale, vale, vale. Es el pasado de la rana, chicos. Es verdad, no me acuerdo de esto. O sea, Glenn, el niño de aquí de la izquierda, es la rana, creo. O es el caballero este, no estoy seguro. No sé si es Cirrus. A eso he venido. Ataque Nirvana. Ah, ¿cómo es posible? Esa medalla. Esta medalla no te pertenece, me la pagarás. Y esta la medalla. Glenn. Ah. Cirrus, cuidado, Glenn. Glenn dice Cirrus. La espada. Masamune. Uh, son los demonios, mira. Eso es todo lo que eres capaz. Si tu espada no eres nada. Ah, todavía no me has vencido. Cirrus, no puedo más. Escuchadme, Glenn. Voy a retenernos aquí. Aprovechad y huir. Pero. Si os queráis, moriremos los dos. Uy, Glenn. Veis que leen la rana, sabido. Admirable, Cirrus. Pero no será mejor que te preocupes por tu propia vida. Ahora, Glenn. Por guardia. Yeah. Como, hostia. Hasta luego, campeón, campeón. Se murió. Cirrus. Corred, Glenn. Corred. La reina. Proteged a la reina. Por favor. Oh. ¿Por qué está ardiendo? Para lo que... ¡Venus! ¡No! Hijos de... Bueno, ya sabéis lo que sigue. Un arco iris de fondo. Hay rollo en plan. Mira que bonito como se mueve eso. Estupendo. Magus. ¡Bah! ¿Qué pasa? ¿No me vas a atacar? Ese es el malo, malo. Aparte de... Este es el malo que invoca al malo, malo del juego. Dice. ¡Ja! ¿Tienes más miedo que una rana a punto de ser devorada por una serpiente? ¿Qué opináis, señor Magus? ¿Por qué no lo convertimos en algo que le pegue más? ¿Por qué no? Se merece un castigo. ¡No! Y se transforma en reina. ¡Oh! Y ahí tenéis la historia de Froch. Mi personaje favorito del juego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho mejor! ¡Han pasado diez largos años! ¿Seré capaz de conseguirlo? ¡Oh, Cirrus! ¡Eres el elegido! ¡Despierta, Crono! ¡Se nos une! ¡Bien! No sé hasta dónde llegaré, pero estoy dispuesto a comprobarlo. ¡Vayamos al palacio del rey místico! ¡Es un mago muy poderoso! ¿Sois conscientes de a lo que nos enfrentamos? ¡No hay nada que pueda derrotar a la ciencia! ¿No nos vamos a dejar derrotar por ese ser tan ruin? ¡Hombre! ¡Ahí está Froch! ¡Sí! Pero no voy a dejar a la que cura. O sea, a esta mujer. Me parece bien el equipo así. A menos de momento. ¡Yay! ¡Ya tengo Froch! ¡Mira, mira cómo volan mis ganas, tío! ¡Cómo volan! ¡Ay, que te quiero! A ver. ¡Que me gusta este personaje! ¡Nivel 25! No anda con el que tiene menor nivel de todo, ¿no? Claro. Tiene sentido. Ok. A ver. Primero, ¿equipo qué equipo tienes tú? Casco de bronce, de piedra es mejor, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Menos mal que soy precavido, eh! Y me hice con un set de piedra de estos de... Bueno, de los de la zona jurásica por si acaso, ¿sabes? ¡Menos mal, eh! Este le pasa de igual, ¿no? El de rubí ese era mejor. ¡Hostia! De 82 a 111, ¿eh? Ya ve tú si sube la defensa, colega. ¡Menos mal que soy precavido, tío! ¡Menos mal! Lo único que le falla es la espada, que necesita uno mejor. 54 contra 79 que tiene el próton. ¿Veis? 3DPS, supongo. Vamos a ver a las técnicas. ¡Dada! Devolver unos pocos pesas a un aliado. Y el lengüetazo dice, atrapar al enemigo con la lengua y golpearle. Golpe cruzador. Esto ya lo habíamos tenido antes. Y no aprendes nada más, tío. ¿Por qué? ¡Ah! Hay que llevarlo... Es verdad. Hay que llevarlo a lo del tiempo para que le enseñe... Y a la cavernícola también. ¡Oh! Que tenía que haberla llevado. No me da cuenta. Bueno, cuando se nos una, luego, a la llevaré. O lo mismo cuando se nos se me une. No sé, no me acuerdo. Ahora hay que ir luego a buscarla, supongo. No quería pelearme con esta gente, pero ahora qué. Bueno, ya sabéis. Primero la ra... Las ranas... Las ranas, perdón. La serpiente primero. Vaya, mía. Primero la serpiente. ¡Joder! Sería marcada la rana, de verdad, otra vez. Soy un genio, ¿eh? Serpiente, ¡hostia! Que si no, a las ranas nos darían. Aunque bueno, ya aquí no me hacen mucho daño, la verdad, pero bueno. Poner esta pelea sin querer, tío. Una rana menos. Otra rana menos. Solo queda la serpiente. ¡Ay! ¡Hijo de fruta! ¡Uy, se viene pa! ¡Ok! Hay que chetar a la rana, ¿eh? Tengo que buscar un sitio para farmearte. Vale, tenemos que ir a desbloquear el poderío de la rana, así que tenemos que ir a la de esto del tiempo. Si queremos... Hombre, hay que ir aquí a la derecha, también lo digo. Hay que ir aquí, que es donde es nuestro objetivo. La montaña esta, digo. Pero vamos a ir a lo del tiempo, porque me interesa normalmente desbloquear el poderío de la rana, la verdad. No sé si me va a dejar. Espero que... Aquí no había una de esas, chicos. Aquí en el pasado, una boba de estas. O sea, aquí en el bosque, ¿no? No había una de estos para irme... Se arriba el todo. Voy a intentar esquivar las peleas. Aquí, a la derecha del todo, en teoría había un camino al otro de estos, ¿no? Un bosquecito. Ah, no. O sí. Ah, no me dejan pasar. No me dejan pasar, porque no estoy en la época esa, entonces. Vale, vale, vale. O sea, tenemos que ir a... Ah, vale. Entonces, camino ese es en mi época. Supuestamente. Camino que es de que quiero... Que estaba allí en el bosque, ¿no? Que me llevaba al pasado o al presente, estoy seguro. O sea, que tenemos que ir aquí arriba otra vez, ¿no? Pues venga. Vale, a ver que he matado otra vez a los pajaritos estos de aquí, pero a ver. Ah, bueno, no hay pájaros en esta ocasión. Casi. Por lo menos. 322, como se nota, que voy sobradísimo para esta zona, ¿eh? Coño, qué cosa es maldad. ¡A correr! Vamos a llevar a la rana al sitio. Flipadad, rana ahora, por llegar aquí a lo del tiempo y dirá, ¡hostia! Oh, no flipa la rana, le da igual, ¿eh? O sea... Vale, vamos a curarnos ya que estamos y vamos a ir rápidamente aquí a que vea la rana este señor. ¡O más! ¡Qué tipo más raro! Como ya os habréis imaginado por suspectos, su elemento es el agua. La evolución, ¿eh? También se ha hecho más fuerte. ¡Abra cadabra, pato de cabra! Venga. Frog ya puede usar la magia. Genial. Me falta la tía solo, el robot no podemos, pero... ¿Qué? ¿Contentos con vuestro nuevo poder? ¿Queréis probarlo? Eh... No. Bueno, sí, venga. Me va a reventar, pero bueno. ¡Muy bien! Me va a reventar, fijo. ¡Hala! Vaya la vida que me ha quitado el colaga. Tengo el ataque de agua. Tengo el ataque de agua. Posproba. ¿Dónde está? Tengo el ataque de agua, 125. Toma contraataque y falla. Es claro que sí. Vamos a caer. Tenía que cruzar. Ha fallado, ¿no? Ha fallado, ¿no? Ha fallado, tenía que cruzar, ¿verdad? O sea, que lo único que le vale a este tío es el agua, ¿o qué? Supongo que sí, ¿no? Va a matar a Arran sin que pueda curarla. Fallo, sí. Solo vale la técnica de agua. Contra... Sí, es lo único que le quita, que le hace daño. Tendría bien que dejar atacarme 70 veces antes de que me toque a mí. No sé si os dais cuenta, pero... Es que me está haciendo eso todo el rato. Bueno, me hace entrar en curar a Arran-Aran y en hacer el ataque de agua. Aunque me va a matar seguramente es antes de que pueda hacer nada. Ah, me ha devuelto el ataque de agua, ¿eh? A ver cómo quita este, ¿eh? ¿Se podrá matar? No sé, ¿eh? Lo único que le hace daño es el ataque de agua. Tío, que te acabo de curar, hostias. Venga, ya, eso ya es injusto, tío. Hacer dos magias antes de que siquiera me toque. Me parece injustísimo. ¿Cómo puede atacarme tú más veces que yo a ti, tío? Porque sí, ¿sabes? Antes de que me toque a mí me atacas dos veces tú, tío. Qué velocidad tienes tú para llenar el... Tu ataque, ¿sabes? No llena yo mi barra, me atacas dos veces, tío. Voy a perder, seguramente, pues, no sé si se puede vencer este tío. No tengo idea. La verdad. Se ha cansado de atacarme al otro, ¿no? Me lo voy a atacar a ti, ¿no? Adiós. Oye, mira a la rana, no mides a la otra, anda. Te curado, ¡ja! ¡Ay! Deja de atacar a la tía, cabronazo. Quiere matar a la tierra que no cura a Rona, ¿no? Se la acabo, ¿no? Este mismo, porque si no, te lo voy a matar. Otra vez, está intentando matarme a la tierra que no cura a Rona, ¿eh? De verdad. Cuanto me quede sin PM ya no voy a poder hacer mucho. No sé si se puede matar, ¿eh? Está atacando este como se hizo en mañana, pero lo que tú sabes, a lo mejor tiene 5.000 de vidas, ¿sabes? Me ha matado, ¿no? Fijo, ¿veis? Se voy a venir. Bueno, pues que me mate, ¿eh? No se puede ganar, o si, al menos de momento no puedo. ¡Jeje! ¡Ganado! No me digas. Si hacéis nuevos amigos, presentádmelo, ¿vale? Me encantará luchar contra ellos. Ya. Vale, que gracia. O sea, color, ¿no? Como ha dejado fino, ¿eh? Vale, entonces ahora Frog, eh... Tiene... Ahí está, ¿veis? Agua y que por tanto remolino. De verdad, bastante pesa a todos los aliados, mira. También cura, ¿eh? Pues me falta traer a la tía. Vale, tenemos que ir al pasado otra vez, ¿no? Al monte ese. Vamos para allá. Vamos a enfrentarnos al Magus. Vaya, por Dios. Qué pena que él pueda esquivar esta pelea. Pues me hace perder el tiempo, ya que esta gente no son nada, ¿eh? Lo podéis comprobar. Toma, crítico. Uh. Me gustaría pillar una espada nueva al Frog porque le hace falta. Seguramente es la zona... Doble agua gelida prendida. Cascada penetrante prendida. What? Ah, por el agua, claro. Ah, por la magia de agua. Vale, vale, vale. Si hemos aprendido... De hecho, ¿qué es? ¿Qué he aprendido? Con este hombre, golpe de zaya. Cascada penetrante con él también. Lanza una lluvia de golpes a un enemigo. Y agua gelida con la otra, claro. Bañar en hielo a todos los enemigos, ¿eh? Ojo. Interesante. Vale. Paso que voy, paso que voy, pegamos a por el malote. Dudo mucho que esta gente me vendan una espada para este hombre, ¿no? Supongo que en la zona en la que vamos a ir ahora, habrá una... Una espada para este, ¿no? Por cierto, no lleva. Eh... Me lleva la espada para Samone, ¿no? Vale, chicos, vamos al lío. Es aquí donde tenemos que ir, en teoría, aquí a la Jueva Mística, pero antes me voy a abordar por si acá. Vamos allá. Cuervo Mística. Este va a abrir el camino con la espada, creo, ¿no? O no. Oh, ¿recuerdo? Sí. ¡Ahhh! Ya vale Oh no, es Cirrus, huyamos Es el comandante, ¿no? Siempre ayudando a este hermano, al hermano Gracias, Cirrus El Klen, a veces un hombre Ha de enfrentarse a sus problemas Pero duele No puedo hacerle daño a nadie más Ni siquiera a ellos Eres demasiado bueno, Glenn Pero Es de mayor Glenn, quiero convertirme en caballero Me lo imaginaba No me cabe duda de que seréis Un caballero excelente ¿Por qué no me acompañáis? No, no puedo ¿Por qué? Manejáis la espada mejor que yo Siempre lo habéis hecho No tengo la sangre fría ¿Qué hace falta para ser caballero? El miedo se apoderaría de mí Hóspeda que ahora la vas a tener que tener por cojones ¿Te gusta o no? No Otra vez Bueno, si te formo un reno otra vez Supongo que se va a ver ahora de marco Ahí está, ¿ves? La medalla La medalla Del amigo barra hermano Supongo, no sé Es que no sé si es familia Bueno, la medalla le pertenece a él por derecho La medalla La medalla Del héroe Entregadme a Masamule Toma tío Pa ti pa siempre Ah, y las claves en el sol Con dos cojones A ver Cuidado que se pone seria La rona Me llamo Glenn Hace mucho que cargo con los sueños y esperanzas de Cirrus Pero ahora también porto Masamule Pienso vengar vuestro honor Y acabar con Magus ¡Wow! ¿Escenita anime? A ver, a ver ¡Qué rara como guaga me gusta, tío! ¡Hola! En el anime las espadas más chiquititas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Super Saiyan! ¡Soy Trunks del futuro en rana! Típicos poderes de Dragon Ball, ¿eh? Los rayos, ¿eh? Todo igual, tío O se nota que te ha hecho por aquí la Toriyama, tú Es que se nota un huevo ¡Ja, ja, ja! ¡No soy ni bruto yo con la espalda que va! ¡Ja, ja, ja! Mágicamente detrás de la pared hay una cueva, ¿eh? ¡Mira, hola! Paso y son guanta, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Se va a ver lo mismo que en el anime Pero en el juego, por lo menos O sea, el rayo disparó antes para arriba Y ahora cortará la pared, ¿eh? Lo mismo que se ha visto en el anime No es la escena anime Pero aquí en el juego, mira el juego ¡Ay, se ha echado la montaña para el lado, literal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué falso! ¡Estupendo! ¡Hostia! ¡Ay, se ha echado la montaña para el lado así! En plan, venga, ¡ah! Como el que abre una cortina o algo así ¡Ay, qué gracia! ¡Hostia, qué punto! Tengo un murciélago encima mía ¿Por qué un murciélago encima mía? No me acuerdo del murciélago este, ¿por qué? No lo sé, pero me gustaría Antes de meterme aquí Después de haber visto la cenita Que por cierto, he tomado un huevo Vamos a guardar la partida por si acaso Y para no comer a la cena también A ver Vamos allá, chicos No sé por qué está el murciélago este Pero vale A ver, ¿qué tal están los bichos que hay aquí del poderío? ¡Catorce! ¡Te quito ocho! ¿Qué dices? Vamos a ver este primero, otra que me lo diga 340, hasta más 18 ¿Qué vida tienen esta gente? ¿Es lo que me... Bueno, todavía me es a ver Me quitan bastante A la larga Porque tocan muy rápido, tío ¡Tío! Sigo diciendo que eso de que los bichos te ataquen dos o tres veces antes de que te toque a ti Por cojones me tocan los cojones, de verdad Es que es horrible, tío Es injustísimo O sea, el bicho me ataca dos o tres veces antes de que yo pueda atacar una vez ¿Sabes? Es como, venga, mátame, ¿sabes? No, en serio, mátame Porque, tío Os pasáis, ¿no? Tiene mucho poder esta gente A ver que ataca con magia, ¿sabes? Aguantan mucho, ¿eh? Y lo que os digo, me ataca dos veces el bicho ese y no he hecho nada todavía El de abajo, el que está de abajo, ahí adelante Atacan demasiadas veces seguidas esta gente, tío Se mueren, ¿eh? ¿Vamos a hacer atacar con la mierda del hielo o qué? ¡Hombre! Ha muerto Solo tengo que quitarle yo que sé cuánta vida Que cola de veces que ataca el bicho este no mata antes de que yo lo mata a él, vamos Es que es increíble, quita poca vida, sí, pero ¡Pobre mía, cómo aguanta, colega! ¡Mira esto! Dos horas de pelea Con un bicho de mierda Seguramente será débil al agua, ¿eh? Fijo, fijísimo, vamos Te quieres morir ya por el amor de Dios Tío, deja de atacarme 40 veces, hostias Es que me cabrea, te lo juro Es que me cabrea que el bicho ataque 70 veces antes que tú Una, tío Es que es injustísimo eso Es injustísimo Pero injusto más no poder, tío Sigo sin saber cómo se va de esto Pero en algún momento me denverán Vamos, se me toque bien Más bichos de esos que no se mueren nunca Vamos, vamos a matar No, vamos a hacer Cascada penetrante A este desgraciado, a ver si lo matamos La madre que lo parió Es que si no estoy 5 horas metiéndole hostias hasta que se muere Me emociona que mueren de una Pero es que el bicho de ese, tío, no veas Vete a cargarle con agua ¿Cuál? Y estos bichos que han salido todos corriendo ahí porque sí Estas ratas Son ratas, ¿no? No tengo que pelear con ellas, ¿verdad? Y son muchas, ¿eh? Venga, vamos a pelearnos con ellas total Que era el medio Si me dejan atacar alguna vez ¿Eh? Las 70 ratas de mierda Es que esto solo le da uno, tío Que el golpe cruzado también No tengo ningún ataque que le dé a todos No No tengo ningún ataque que le dé a todos, ¿no? Le han pagado dos Se los puedo matar a todos a la vez Sí, tío, porque es que si no estoy aquí esta mañana Esta gente me va a reventar tanta rata Anda que no Ah, más ratas Claro que sí Más justo todo Porque es justísimo Me da igual Morito dos pasos Lo que más es que estoy gastando mucho en maná Pero bueno A lo menos le dan por culo las ratas Son insoportables, tío Atacarse 30 veces antes de que tú tragues, tío Van a reventar Voy a pasar más tiempo curando que atacando, ¿sabes? Un guerrero muerto, ¿eh? Un caballero Hay un mensaje escrito con sangre Cuidado con los malabaristas del palacio del rey místico Cada vez que se les ataca Aumenta su resistencia a ese ataque Uy, uy, hemos salido Un menos mal no va a haber más ratas Gracias, señor No va a haber más ratas, tío, querido Obviamente eso es el palacio del malo No puedo irme para arriba No puedo irme por aquí tampoco, supongo No podemos ver la zona Supongo que aquí tampoco puede pasar, ¿no? Exacto Pues no podemos rodear la zona Poder comas Ergo hay que entrar por aquí, chicos Palacio del rey místico No me hace mucha ilusión Pero bueno, vamos allá Hola Qué mal rollo Este lugar Sigo teniendo un murciélago que me sigue Uf, qué espectacular Hay un dragón ahí No habrá que pelear con él El palacio del rey místico Tenía que... Voy a salir Me quiero comer esa escena En caso de que me maten Y tenga que empezar el aquí Vamos al día Hola Bonita estatua Un truquillo por aquí Debaja las cadenas No puedo irme para la secreta Por aquí lo mejor Derecha o izquierda Izquierda Y esto Jeje 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 Dice siempre Dice Ha sostenido Super Eter Estos son los fantasmas del pasado Vamos a jugar Vamos a jugar Jeje Que todo el mundo dice Jeje Jeje Lo mismo tenía que haber ido por la derecha Un par de capos No, me he acertado Refugio Y Super Eter Ojo a esa espada Ahí, ¿no? Aquí si toco nada El este Vale Pues no hay nada Chicos O menos mal Que He venido por la izquierda El camino era por la derecha Entonces A no ser que cambie algo aquí Que no parece el caso Pues el camino era la derecha Pues menos mal Que ha ido por la izquierda Primera Nuestro tesoro Jeje Todo el mundo dice Jeje Jeje Vamos a jugar Quitando en medio Niños de mierda Quiero ese cofre Este es el rey Nadia Perdóname Estaba equivocado Pueblo al castillo Anda Espérate ¿Qué es esto? Super Eter Está sano y salvo a Frog La reina Crono Así que estamos aquí Me había preocupado Al no verte Volver de la feria Hasta la madre De Crono Y aquí tenemos Otro bonito y maravilloso asiento Pero No 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 hay nadie En él Uy No sé qué hacer aquí Esto es un puzzle Fijo Vale Esta es que La madre La reina La reina Vale Esto Como podéis ver Me ha salido un punto de guarda De aquí Que no será un punto de guarda Será la feria del boss ¿Verdad? Ahí está Vinny A ver quién es Murciélago cerca de él Bienvenido a Glenn O deberías llamarte Ranita No pensaba que fueras a llegar hasta aquí Y esos son dos sustitutos de Cirrus Su excelencia Magus Está un pelín ocupado ahora mismo Así que me tendré que encargar yo de vosotros Claro que no Sin antes presentaros a mis leales súbditos Soja Maestro de la espada Y mayo Que domina la magia como nadie Ah Y no me olvido de Coño Que de peña Los 100 monstruos de este palacio Oh Fuck Oh Fuck Oh Oh Fuck ¡Electrodo! Cierro Morid Malditos Todos muertos Vamos a perderlo más rápido la verdad Va Esto es muy fácil ¿Ves cómo valió la pena Farmear? Ahora con el electro 2B de sobrado aquí Solo que sube de nivel breve Quita la hueste de mi última mi hambre Quita los coños No es que te me gusta Fuera Bichos que no son bien Vale Pues vamos otra vez a la izquierda A ver qué pasa Bueno Yo me iba ya Y a la derecha Estará el cofre de los niños Oh Están los niños Pero supongo que la matacarán No Ah, pues no Bueno Pues Son bichos, ¿no? Para que te entierren él Lo típico Vale Esta vez vamos a ¿Qué ha hecho este? Sirviente Uy Matamos murciélagos Porque creo Que si no me la van a liar Como mueren de una hostia Oye, le dalo Ah, mira Se ha muerto ese No Quería matar al murciélago Pero vale Lluvia Carmesí Merma Quiero matar al murciélago Porque Me lo lia Así es que me lo lia Vamos a hacer una cosa Vamos a curarnos Y con la runa Vamos a matar al murciélago Venga, dale Vale, chicos Quedan estos dos solo ¡Ay! Tengo unas hostias Ok Vale, vamos bien Superéter Pues me viene bien el superéter Para este hombre El superéter 30 de PM A este hombre ¿No? 30, sí Venga Para que este es full PM Pues que así puedo hacer electro 2 Tío Vamos más rápido Ahora mismo El remedio Dios Qué malote ¿Los mato seguro? Que gasta 8 de PM Debo tener cuidado Más rápido No puedo acabar Con los enemigos Tío, mira esto Ah, mira Que ojo Cuidado con el otro Que sobrevive A Electro Ese tío es inmune A la electricidad Vamos, por suerte Se muere rápido Como podéis comprobar Así que sin problemas ¡Crono ha prendido Lázaro! ¡Oh! Y podemos resucitar ¡Qué bien! Ida de olla Golpea al enemigo 4 veces seguidas Ida de olla Ojo Vaya, hombre Ida de olla La madre de Crono Crono, así que estabas aquí Y me había preocupado Al no verte Volverte a la feria Venga, ya madre Te has portado muy mal Como castigo creces ¡La muerte! Qué malote, mi madre Dios Cómo te odio, mamá Voy a matar a este Ahora no pude a los compis Ha hecho crítico Muy fijo Vamos a matar a los murcengalos Que son propios de matar Murciélago, murciélago, murciélago Esa Venga ¡Ay! Ah, sí que veo un murciélago Mierda Pensaba que lo mataba Bueno, al menos me lo mató Uno de estos, seguro Ok He matado a murciélago Vale, ya Murciélago Hasta luego, chaval Y te quedas tú, campeón Toma Y ganamos, ¿no? Venga Supongo que en la sillita de ahí arriba habrá un boss ¿Eh? Super Ethers Al menos me están dando Super Ethers Lo cual me viene bien Oh, mira el primer boss Este es el de la magia, ¿no? Supongo He de suponer que vos sois mayor Vale, este es el pro de la magia, ¿no? Sí Vale Vamos a ver Si le metemos una cascada penetrante ¿Qué pasa, tío? A ver, ¿por qué lo bajará? ¿Me hace algo la magia? Sí Uy, le ha hecho una barba Voy a hacerle un hielo 2 Porque sí Me apetece Secud Ah, ha muerto ¿En serio? Bueno, es que le metí una leche bastante tocha Esa no era mayo ¿Dónde está la verdadera? Ah, vale Estoy aquí Ese murciélago, ¿no? Vaya Uh Oh, cómo va a gastar, tío ¿Cuánto tiempo mi pequeña patracia? ¿Quién es esa? Uh, sacada espada Cuidado, se ha puesto serio la rona Es una maga muy poderosa No bajéis la guardia Parece inofensiva Pero que no os engañe Para algo soy un hombre Es un hombre Parece una tía, ¿no? Jejeje Hombre o mujer De lo mismo La belleza hace la fuerza Y a mí me sobra de las dos Oh, pobrecita Pobre ranita Debes estar muy solo Ahora que Cirrus te ha abandonado Mira que terminar convertido En algo tan asqueroso Pero ya que has traído A tus amiguitos Para que jueguen conmigo Me voy a encargar De que nos lo pasemos Muy bien Bueno, pues sí Hostia, me ha cambiado hasta el fondo ¿No? Te vas a cagar, cascada Eh, hostia Ah, que me ha puesto dormir Vale Vale, eh A ver ¿Me despiertas o qué? Ahora sí Hielo 2 Por Z Z normal Con Z Z normal Toma hielo 2 190 solo Que poco Me gustaría que me dejaras hacer algo No sé Déjame curar Lo típico No sé Déjame hacer algún tipo de ataque Por favor Te lo pido ¿Por qué coño no puedo hacer ataques estos ahora? No puedo hacer ningún tipo de magia ¿Por qué? Ah, porque me ha dormido ya Pero no puedo hacer una magia normal Ni siquiera puedo hacer Ah, porque me ha puesto que no puedo ¿No? Supongo No, pues te meto un ataque Tía, que te diga Pueden agua Seguro que te vino el agua No, pues no me lo hemos de ver el agua Que digamos Vale Tú Vas a usar baba Para curar a esta tía Que me la van a matar Es que está envenenado, tío El ataque físico Cuanto te quita Por curiosidad Te quito más con el ataque físico Vale Va siendo hora de hacer una super poción Si es que me deja Toma crítico Solo tengo que ver Otra vez a dormir Que asco de bicho, tío, 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 de verdad Cúrate con una super poción Porque si no Vale No dejas hacer magia, ¿no? Ah, sí que puede Mira, pues Cura Pero que ya A la rara Es la única que está aguantando Vale Vale Sola curada Atacar Mátala ya, por Dios No puede faltarle mucho, ¿eh? Bien Prota falla porque no ve Tengo que curar a Prota Tenemos un serio problema con el protagonista Estamos jodidos ¿Qué está haciendo? ¿Qué coño ha hecho? Ah, que le ha dejado tonto al otro Bueno Para lo que está haciendo Buena de ti misma Due tóxica Due tóxica Te quieres morir ya, por Dios Es injusto que me hagas siempre el ataque ese Por cierto, no tengo yo A ver No Lo primero Tú Combo Tú no tenías un Agua gélida Esta mujer no es la que tenía para curar, ¿no? Era la otra La que tenía el beso El Prota Me la está liando O sea, sinceramente No puedo usarlo El Prota No me deja, tío Si se muere, pues se muere También te lo de Una de ti misma Porque la rana está dormida ¿Cómo no? Y el Prota Si se muere, pues que se muera ¿Por qué para lo que está haciendo? Sinceramente Joder Se ha muerto solo, eh Yo no he hecho nada Se ha muerto tal cual Supongo que será por el veneno A ver si hace algo Por otra A ver si me deja hacer el electro 2 No me deja, tío Es que me cago en la hecha ¿Por qué coño lo puedo hacer más que hacer con este tío? ¿Tengo el PM a cero o qué? Ah, que me ha dejado cero de PM Porque ha sido de los cojones a ella Claro que sí Estoy muerto Tengo que hacer una superpación, tío De primeras me tengo que curar Porque si no, voy a morir ¿Qué voy a atacar a este? ¿Qué voy a hacer? Un superéter al Prota Para que pueda hacer una magia Ostias Que me ha quitado el cabrón La tía está todo el PM del protagonista Porque ha sido de los cojones a ella, ¿sabes? Precisamente el que más daño Lo puede hacer con el electro Y ahora lo deja tonto también Claro, por si acaso, ¿sabes? Lo voy a hacer Qué manía, tía Con poner al protagonista a dar por culo No puedes atacar a otro Yo que sé, usa la rana No, al Prota, tío Qué pesadita está, colega Estoy por matar al protagonista Lo juro Para que deje al tío tranquilo en paz Porque es que me está tocando los cojones ya Con el protagonista, tío Más que en sí no lo puede ser Relámpago, hostias Ah, y no hace el relámpago Ah, menos mal Que ha hecho el relámpago ¡Muere, asquerosa! No le quito penas, mira Falla, por que sí ¿Por qué no? Ponete a ti misma Aunque tenga que ver con la flota Pero bueno No puedo hacer nada de esto Porque otra vez quiero hacer ¿O qué? Ah, no, con esta de rena No lo está, ¿no? Me cuesta dormir Claro que sí No vaya a ser No vaya a ser, ¿eh? Está la otra, sí Espera Cura Amplota Vamos a hacer agua Ya que no te puedo dar Con ataque físico Porque tengo la vista mal Pues te meto Con ataque mágico Tío, cuando se molestaría Por Dios ¿Qué manía Usar al protagonista Para atacarme Todo el puto rato? De verdad No puedo hacer nada Para la agilidad No puedo Porque me ha dormido La tía Ahora que voy a hacer El ataque A la madre Que la parió ¿Será cabrona, tío? Ponete a ti mismo Es cara penetrante Esto te va a encantar Ya verás Ya te mueras Te mueras Muérete ya Por Dios Hemos ganado Hemos ganado Chicos Madre, lo que ha costado Pero no sube de nivel No sube de nivel Pero ¿Cómo es posible? Con mi belleza Oh, Magus Te mueras Pesa Uy, hay una cosa brillante Ahí ¿Qué será? Hemos obtenido Cápsula de magia ¿Cómo no? Pues obviamente Esto se lo vamos a dar A nuestra queridísima amiga A ver Tienes 33 de magia Vamos a dar Por otra Fíjate lo que te digo Para que el electro Cuando lo haga Haga más pupita ¿Puedo usar una Un refugio? Tiene que ser guardando partida Vale ¿Puedo salir del castillo Volver a entrar? O sea, salir No Ah Que tengo que pelear ¿En serio? Esto ya es pasarse ¿No? Tío Perdona Me tengo que pelear Con todos los bichos Para volver Para atrás Tío ¿Por qué? O sea Es injusto esto Se acabó de matar Los bichos Para ir a matar El boss Y mato al boss Y ahora Como estoy todo hecho Polvo del boss Tengo que matar A todos los bichos Otra vez Tío, de verdad Es un poco injusto ¿No os parece esto? Un poquito solo ¿Eh? Hemos pasado un poquito Bastante Pero bueno, vale Pues no puedo curar Ostias No, no, no cura más No, estás un poco En la mierda ¿Eh? Esto, bueno Si, más o menos Por lo menos voy curado Ah, vale Podemos esquivar Las peleas, chicas Con precaución Esta gente Esta gente Por qué no se van Que si lo toman Por culo niños Quiero el cofre ¿Puedo salir? Dime que sí Por favor Vale, bueno Vamos a hacer aquí Ahora sí que sí Aquí vamos a inventar Vamos a usar un refugio De estos Por fin Que podemos Perfecto Ahora Estamos full de todo Venga Ya podemos ir tranquilamente Por el otro Lado de los enemigos A ver, chicos Vamos bien Vamos por el segundo boss Que era el de los ataques físicos Si recordáis Puedo esquivar a esta gente, ¿no? ¿Para qué me meten en una pelea? Si puedo esquivarla, ¿sabéis? Esta gente No me va a dejar pasar, ¿verdad? Es que Ah, vale Ya estamos en el sitio Hay que hablar con esta No sé por ahí Por favor Líbranos De este sufrimiento eterno Oh, Dios mío, esqueletos Oh, Dios mío, relámpago Papá, culo Te acabo de recuperar todo, hermano Así que Con que gaste ocho Me da igual A ver, un placer, ¿eh, gentuza? A la mil Joder Los esqueletos son doires al rayo, ¿eh? Mil a cada uno, chaval Mil y pico Vamos 60 experiencia Me ganó todo Así que sí, que sí ¡Qué insolencia! ¿Cómo os atrevéis a liberar a mis esclavos? Pues con mi poderío Venga, tú eres el boss Que vas a físico, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, soja Hola, soja Te voy a partir la cara, soja Jamás pensé que tendríais el valor para llegar hasta aquí Si Cirrus no hubiera estado contigo la última vez Habías corrido la misma suerte que los demás Claro que seguro que te hubieras llevado a las mil maravillas con mis esqueléticos sirvientes Ok, me toca Venga Cascada con entrante Si es que me deja Hielo 2 Supongo que este tío se le debe ir a la magia No tanto Vamos a probar con el agua A ver qué tal Y con este vamos a probar con el rampago A ver qué tal A ver, rampago No hacemos tanto como me gustaría Y ataque físico Hombre, en todo lo que cabe físicamente hablando no está mal Pero Me la lía, ¿no? Los ataques, claro O sea, es mejor hacer un combo En cascada es lo que más le ha quitado, ¿verdad? Vamos a ir curando a esta gente, diría yo Oye, el golpe cruzado, a ver Qué vida le quita Por curiosidad Buah, golpe cruzado Esa es la clave Golpe cruzado, chicas En la clave Esta mujer A curar No me fue de atacar Estamos quitando 500 por golpe O sea, con el golpe cruzado Ah, ya hemos ganado No está mal Por primera vez voy a tener que luchar en serio Ah, no, que no estaba serio el tío Pero sin Cirrus No tenéis ninguna posibilidad Que no, ¿de qué? Te vas a caca Malta cruzada 587 Más 166 Le he quitado casi 700 de vida Toma contraataque, por listo Vale, vamos a hacer un cañón aura Para curarnos Una vez que haga esto No va a venir bien, seguro Antes de perder más vida Así vamos full vida Ay, que malo Venga Toma contraataque Bueno, este tío Comparado con el anterior Está tirado, eh 580 Casi 600 Por hostia Con esta gente O sea, que lo haga dos o tres veces más Yo creo que acabamos ya Creo que no me hace falta Ni que me cure ya, ¿sabes? Claro, hay que tener cuidado De no descuidarnos No, golpe cruzado Yo creo que si se lo hago dos veces más Máximo Está muerto Sí, porque le habríamos quitado 2000 de vida Ahora Golpe cruzado Y tú vas a curar a la rana Que está un poco en la mierda Con una cura guapa Venga Y yo con un golpe cruzado más Que voy a hacer ahora Creo que ganamos ya, eh Si es que me dejan Ahora ¿Me ganamos? Sigue vivo, sigue vivo Pues fue un golpe cruzado más Fulta más No creo que le quede mucho más, eh Es imposible Me quita ya dos mil y pico vida O cerca de tres mil No creo que tenga mucha más vida Vamos Ah, se ha cabreado Y yo le voy a atacar En vez de curar a este Vale, hay que curar al prota Oye No empecemos con el falserío De atacos 70 veces Antes de que tú ataques Ya empezamos con eso No empecemos Voy a curar a todos así Porque si no Toma el criticazo Onda que bien Ah, y hemos ganado Gracias al crítico Toma ya Increíble Pero no hay mayor honor Que morir defendiendo a Magus Venga, esto luego campeón Con placer Coño Maneja la espada Degolladora Esto será para la rana fijo ¿Puedo guardar aquí? ¿Puedo guardar aquí? Pues estoy Me he quedado sin PM Del protagonista Vamos a usar otro refugio Voy a tener que ir a farmear Refugios infinitos Ya sabéis dónde Vamos a guardar Bueno, espera, espera Primero, rana Seguro que la espada es para ti, ¿no? Ah, no, no es para ti Entonces, por plota Ah, pues por plota De 82 subo, 83 Y 3 Se me sube la velocidad En 2, eh Ojo Vamos a jugar el plota Ahora va a ser más rápido Bueno, partida Y lo vamos a dejar aquí, chicos Porque llevamos una hora Y si sigo Vamos a llegar a la hora y media Fijos Porque habrá que matizar Contra el boss final Y tal Vamos a dejarlo aquí Y mañana seguiremos Porque se ha quedado Súper interesante Hemos matado a los dos generales Del boss No, bueno, no Bueno, realmente no Son los generales De uno de los generales Del boss final Bueno, de Magus, ¿no? De la rana, esa rana verde Pero bueno Lo bueno es que hemos llegado Al castillo este de Magus Y vamos a intentar vencerlo Si ponemos, por supuesto Dicho esto, pues nada más Como siempre Si os ha gustado la serie Puedo dar un buen like Que eso me ayuda a ser con goles Por tanto, nos subo con más ganas Y poco más El chico no se despide Este capítulo 10 11 No sé, el que sea De Chrono Tiger Y como si me ha asustado Por el compuesto y suscribir Al siguiente capítulo Pues continuo Hasta el próximo Adiós, chicos Adiós, chicos